Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar este bonito dulcero de la princesa Sofía que sigue muy muy de moda y a todas las niñas les encanta. Y miren, tiene un botecito en la parte de abajo donde podemos poner nuestros chocolates dulces o lo que deseen. Y es muy económico ya que estoy utilizando papel. Pues vamos a ver cómo se da. Muy bien, vamos a necesitar imágenes de princesa Sofía. Yo estoy utilizando invitaciones ya que son muy económicas. Un pedacito de listón para decorar y un pedazo de papel de china. De este muy económico que sale como a peso el pliego. Y solo estoy utilizando un pedazo. Mide 25 por 60 centímetros más o menos este papel. Y estoy utilizando un frasquito. Este mide más o menos 10 centímetros de alto. A mí se me hizo ideal para esta imagen. Nuestro pegamento y silicón, tijeras. Bueno, vamos a recortar nuestra princesita Sofía. Estas imitaciones las encuentran en papelerías, dulcerías y hay de muchos diseños. A mí me gustó esta. Yo ya la recorté. Y pues vamos a empezar pegando nuestro papel. ¿Veis? Este proyecto de verdad es muy fácil y pues a mí me gustó mucho. Vamos a agarrar nuestro papel y le vamos a poner más o menos, a doblar más o menos 2 centímetros. Que va a ser como que la bastilla de nuestro vestido. Y podemos ir pegando. Para que no se dejara. Así nos quedaría. Y lo que vamos a hacer es dividirlo más o menos a la mitad. Y de ahí, de esta marca, lo vamos a empezar a pegar. Dejando esto abajo. ¿Ok? Y yo voy a poner un poco de pegamento. Y así. Y vamos a ir plizando. Poniendo aquí más pegamento. Y vamos a ir plizando este papel. Más o menos así. Y lo mismo hacemos con este lado, pero también en la parte de atrás. Pueden poner acá en esta parte una hoja para que no se vea esto. Yo así lo voy a dejar. Por el momento no tenía. Así que. Pero ustedes pueden hacer. Y voy a continuar con este otro lado. Más o menos así nos debe de quedar. Voy a hacer este otro lado. Más o menos así nos debe de quedar. Y vamos a unir aquí esta abertura. También la vamos a unir. Ponemos poquito pegamento. Tenido el vestido. Y muy bien, ya que la tenemos así, vamos a colocar nuestro listón para tapar las dos uniones y que tenga una mejor vista. O así, y voy a hacer un moño. Muy bien, ya que hicimos nuestro moño, ¿ok? Lo acomodamos y ya nos dijo cómo se ve. Vamos a agarrar la parte de abajo. Y vamos a hacer un pequeño doblez. Más o menos es un centímetro lo que estoy doblando. Y esto lo vamos a pegar en la tapa de nuestro botecito. Lo vamos a poner de esa forma. Aquí si esto voy a pegar silicón porque debe resistir. Colocan bastante para que no se les vaya a caer. Y lo colocamos más o menos en el centro de nuestro botecito. Y como ven, ya queda lista nuestra princesa Sofía para ponerle los dulces que queramos aquí. O chocolatitos, bombones, lo que desemos. Y vamos a cerrar nuestro bote. Así es como nos queda nuestro dulcero. Espero que te haya gustado este video. No olvides compartirlo con todas tus amigas. Y nos veremos en el próximo video. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias.